Hace poco que empecé en política y muchos me acompañaron sintiendo que hay una manera distinta de hacer las cosas. Hoy llevamos esa nueva política a Entre Ríos. Con Mandy Saliva, un entrerriano que piensa distinto. Te pido que este 23 de octubre nos acompañes. Cortá boleta por Entre Ríos y por todos los que pensamos distinto. Hay alguien para los que pensamos distinto. Mandy Saliva Gobernador. Pro.